Con aplausos, abrazos y fotografía recibieron a Rubén Sambueza en Guanajuato quien ahora se encargará de defender al Club León. Sin embargo, un aficionado no logró ocultar su fidelidad por las águilas y gritó, arriba el América. Cabe recordar que el futbolista perteneció del 2012 al 2016 al equipo que hace unos días se coronó como campeón del torneo Apertura 2018, donde venció al Cruz Azul 2 a 0, te puede interesar. Ingrid Coronado sorprende con increíble cambio de look. Poco después del mediodía, arribó el volante argentino, naturalizado mexicano al Aeropuerto Internacional del Bajío y aunque tenía la indicación de no dar entrevistas a los medios de comunicación, realizó un pequeño comentario. Estoy muy contento por llegar a la ciudad. Quiero agradecer el apoyo de toda la gente, los directivos y espero conocer a mis compañeros para acoplarme pronto al equipo. Punto. Estoy muy contento con este nuevo reto. Por eso hablé con los directivos del Toluca para buscar un nuevo reto en mi vida y estoy muy contento por llegar acá a León. ¡Gracias!